La madrugada ha sido complicada para los agentes de la UIR de la policía local tras la persecución a un vehículo y después de recibir informaciones de que se habían producido detonaciones en la barriada del Príncipe. Los agentes detectaron la presencia del coche modelo Mercedes sospechoso de estar relacionado con los hechos y ocupado por cuatro personas. Pudieron detener a tres de ellas mientras que el cuarto se daba la fuga. En la persecución al vehículo ha resultado dañado en su parte frontal una de las furgonetas de la UIR, también un coche de servicio público que circulaba por la zona y era ajeno al operativo policial. Este se ha llevado la peor parte, su conductor ha tenido que ser trasladado al hospital universitario. El Mercedes, implicado en este suceso, ocurrido en torno a las cuatro de la madrugada, ha sufrido también importantes daños, como los que ven en las imágenes. Hasta la barriada del Príncipe se han desplazado varias unidades de la policía local, pero también del Cuerpo Nacional de Policía, en concreto de la UPR y varios Zetas para prestar apoyo a los agentes de la UIR. Y es que mientras el herido estaba siendo atendido en el hospital y los detenidos reconocidos en urgencias, se efectuaron amenazas contra los componentes de la policía y advertencias de que iban a producirse más disparos, lo que llevó a una permanente presencia policial por las inmediaciones del propio hospital. Los detenidos, una vez han sido reconocidos, fueron trasladados en un furgón de la UIR hasta las dependencias de la Jefatura Superior, al igual que el coche siniestrado, que fue retirado por una grúa que estuvo escoltada durante todo el trayecto desde el hospital hasta la sede policial ubicada en el Paseo de Colón.